El agua es un bien que obtenemos de la naturaleza, un recurso necesario en los más elementales procesos de la vida. Igualmente resulta fundamental en las actividades económicas. Una mayor o menor disponibilidad de agua condiciona el desarrollo, especialmente en los territorios insulares, donde puede ser la piedra angular que decida el modelo de futuro. Frente al progresivo incremento del consumo, los caudales de la naturaleza son limitados. Además, en Tenerife tienen casi exclusivamente un origen subterráneo. Es necesaria una cuidadosa planificación hidrológica a nivel insular para garantizar la disponibilidad de agua y en las condiciones adecuadas a los distintos sectores de consumo. Desde 1990, Canarias dispone de una nueva ley de aguas que establece la administración del recurso con carácter insular. Ya con anterioridad, el Cabildo de Tenerife había comenzado un proceso de recogida de datos y análisis técnicos que culminaron en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, primer plan hidrológico de cuenca aprobado en España y vigente desde 1997. El documento permite ordenar y regular las diversas actividades que en materia de agua se desarrollan en la isla. En sus diferentes apartados, estudia la situación y establece proyecciones para los próximos años. En primer lugar, analiza por sectores el consumo de agua y su repercusión en las distintas zonas de la isla, evaluando el presente y la demanda prevista para el futuro. Con respecto a la producción, estudia la evolución de los recursos subterráneos y propone alternativas para tratar de satisfacer las necesidades. Pero el agua también requiere su transporte desde los lugares de producción hasta los centros de consumo. El Plan Hidrológico analiza y aporta soluciones para la compleja red de canales y tuberías. Estudia la calidad del líquido y su tratamiento cuando sea necesario, bien para el consumo humano o para el riego de cultivos. Establece la distribución de los depósitos y su emplazamiento para el óptimo aprovechamiento en las épocas de mayor demanda. Fija directrices para mejorar el abastecimiento de los núcleos urbanos y la recogida de sus aguas residuales. Contempla el saneamiento y la depuración como medidas para colaborar con el medio ambiente y aumentar la disponibilidad mediante su reutilización en el riego. El Plan Hidrológico de Tenerife establece una serie de medidas que mejoran el aprovechamiento y el ahorro de agua. Asimismo, propone otras soluciones con el fin de aumentar la disponibilidad y mejorar la eficiencia en su uso. Acciones como la reutilización de aguas depuradas y la desalación de agua de mar y salobres incrementan los caudales. Otras, como cambios en los sistemas de riego y mejoras en las redes de distribución, están ya permitiendo un consumo más eficiente. El sector agrícola ha sido históricamente el principal consumidor, aunque en los últimos años registra un suave descenso. Aún así, la agricultura consume el 47% del agua que se obtiene en Tenerife. Con la reducción de superficie cultivada y la incorporación de invernaderos y nuevas técnicas de regadío, ha disminuido el uso en este sector, cuya rentabilidad depende en gran medida del precio que paga por el agua. Además, la conservación de la agricultura insular, que forma parte integrante del paisaje y la tradición, requiere aguas con una determinada calidad, adecuada para los cultivos y que no suponga peligro de salinización para los suelos. El segundo lugar lo ocupan las ciudades y los pueblos. El uso urbano representa un 32%. La creación de nuevas zonas residenciales traerá consigo la aparición de demandas adicionales, lo que exige hacer previsiones sobre el consumo, la ampliación de la red de abasto y el tratamiento de aguas residuales. Con más de 170.000 camas turísticas y unos 5 millones de visitantes anuales, el consumo turístico ocupa el tercer lugar con un 11%. Una de las características de este uso es su localización en zonas concretas. Las decisiones que se tomen en materia de desarrollo turístico determinarán la evolución del consumo en esta actividad. Por último, el sector industrial, relativamente poco significativo desde el punto de vista hidráulico, localizado en algunos polígonos y en industrias que desarrollan su actividad dentro de la trama urbana, representa un 4% de los recursos. En su conjunto, el consumo insular en la pasada década se incrementó un 5%, con un aumento muy significativo del uso turístico y un descenso en el consumo agrícola. Los sectores urbano e industrial también han registrado aumentos, aunque en términos absolutos resultan poco relevantes. La respuesta a las necesidades del futuro vendrá dada por el ahorro en los distintos usos, la utilización de nuevas técnicas que incrementen los recursos y una gestión más eficiente del sistema hidrológico insular. Aunque las escorrentías de los barrancos parecen más importantes, las aguas superficiales de Tenerife sólo suponen un 2% de la lluvia. Las características volcánicas del territorio, con sueros porosos y permeables, hacen que la mayor parte del agua se infiltre en el subsuelo antes de alcanzar el mar. Las condiciones geológicas y el régimen irregular de lluvias han dificultado enormemente la construcción de embalses y presas, al menos de obras económicamente interesantes frente a otras técnicas más rentables. A pesar de todo, salvando estas dificultades, en Tenerife se capta el 5% de los recursos hídricos de superficie. Ante la progresiva merma, tanto en cantidad como en calidad, de los recursos subterráneos, el agua de lluvia resulta particularmente útil. Sedimentadas las tierras que arrastra, apenas contiene sales disueltas, cualidad que ha llevado a potenciar su aprovechamiento, pero replanteando la forma de captación. En el norte de la isla, una serie de tomaderos captan las escorrentías de los barrancos próximos a las balsas. Mezclada con agua subterránea, se mejora la calidad del conjunto, haciendo utilizables, sobre todo en la agricultura, algunas aguas de salinidad excesiva. Los excelentes resultados obtenidos aconsejan incrementar esta forma de captación. La red hidrográfica de Tenerife cuenta con 319 causes principales y una compleja red de afluentes, que en total alcanza una longitud de 5.700 kilómetros, lo que hace muy difícil su caracterización y vigilancia. La superficie que vierte a cada barranco principal y sus barranqueras afluentes conforman una cuenca hidrográfica. Las escorrentías de la cuenca tienen como salida natural hacia el mar la desembocadura del cauce principal, que frecuentemente se encuentra modificado por infraestructuras urbanas, viarias y portuarias. La mayor parte de los proyectos de obras incluyen elementos para el paso, drenaje o desagüe de los caudales de avenida. Estos elementos deben dimensionarse adecuadamente para evitar daños, tanto aguas abajo como aguas arriba. La presión sobre el territorio, derivada de la creciente actividad urbanística, las obras en los cauces y el vertido de escombros y basuras, han alterado las características naturales de la red de drenaje, aumentando el riesgo de inundaciones. Por motivos de seguridad y sanitarios, resulta fundamental mantener limpia y despejada la red hidrográfica, regular el aprovechamiento y el uso de los barrancos. El Consejo Isular de Aguas está elaborando un plan especial de defensa frente a avenidas. El plan analiza la situación actual de riesgo y establece nuevas metodologías de evaluación, así como normas y recomendaciones para la planificación territorial y urbanística. Se pretende minimizar los efectos de avenidas e inundaciones. La amplitud y complejidad de la red hidrográfica de Tenerife y el carácter multidisciplinar de las medidas a tomar, hacen necesaria la participación coordinada de todos. El mantenimiento y conservación de los barrancos no atañe sólo a las administraciones públicas, también implica a los colectivos ciudadanos, las empresas y los propios particulares. El origen volcánico de Tenerife y la gran altitud de su cordillera dorsal determinan la riqueza y complejidad de sus aguas subterráneas. Una de las formas más características de la isla para obtener agua son las galerías. Construidas de manera artesanal como túneles sin salida, estas obras penetran bajo el suelo con el fin de alumbrar caudales y esperando amortizar los costes de construcción. Los trabajos de perforación de las galerías, ayudándose de explosivos, se prolongan durante años. Hoy, gracias a ellos, tenemos acceso a las entrañas de la isla, lo que ha permitido alcanzar un buen conocimiento del sistema hidrogeológico de Tenerife. La mayor parte de las galerías han pretendido extraer las reservas de agua situadas bajo la cordillera dorsal. A lo largo del tiempo, las aguas infiltradas procedentes de la lluvia se han acumulado en el subsuelo, creando una zona saturada llamada acuífero general. Mediante una perforación ligeramente inclinada, la galería tiene como finalidad alcanzar el acuífero y extraer el líquido que saldrá por gravedad. Al alcanzar el objetivo, normalmente se produce un alumbramiento abundante, pero luego los caudales tienden a estabilizarse. Cuando se agotan las reservas de la zona de influencia, se vuelve a perforar para recuperar la producción. De esta forma, algunas galerías han alcanzado más de 6 kilómetros de longitud. La producción de las galerías oscila entre unos pocos litros por segundo y los dos centenares. Mientras queden reservas por extraer, esta forma de explotación supone un colchón que garantiza la disponibilidad de agua. Manteniendo la producción incluso durante los ciclos climáticos desfavorables. En Tenerife hay perforados unos 1.700 kilómetros de galerías distribuidos en algo más de un millar de obras. La disminución de los caudales y el retraimiento del nivel del acuífero no afecta por igual a las diferentes zonas de la isla, aunque tiende a generalizarse. También se ha confirmado una progresiva pérdida de calidad en estas aguas. La extracción a gran profundidad en zonas volcánicas activas trae consigo un importante incremento en sales disueltas. Para paliar este problema, se han puesto en funcionamiento varias estaciones desaladoras de agua subterránea. Las unidades de tratamiento retiran las sales disueltas antes de acceder a las redes de distribución. Con los nuevos conocimientos, se tienen las pautas para definir una estrategia encaminada a la explotación más racional de las galerías. En la actualidad, se observa una disminución de la captación de reservas en favor del aprovechamiento de recursos renovables. Los pozos suponen una importante alternativa para la obtención de agua en Tenerife. Estas obras son un medio eficaz para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos, especialmente los recursos renovables. Los primeros pozos fueron construidos según el sistema tradicional canario. La perforación, ayudándose de explosivos, alcanza un diámetro entre 2 y 3 metros, permitiendo el descenso de los trabajadores que realizan la excavación. La mayor parte de los 380 pozos con que cuenta Tenerife están situados en las medianías y zonas bajas. Con este emplazamiento, se pretende captar la descarga del acuífero, los flujos de agua que de forma natural se dirigen al mar. A diferencia de las galerías que alumbran preferentemente aguas almacenadas, es decir, reservas, los pozos pretenden explotar recursos renovables, aguas que de otro modo se hubieran desaprovechado. Cuando la perforación alcanza el acuífero, si las condiciones son favorables, la obra puede iniciar las extracciones. Al elevar los caudales mediante bombeo, desciende el nivel del agua, provocando el flujo subterráneo hacia el pozo. En los últimos años, la perforación de pozos se realiza por lo general con una técnica más sencilla y eficaz, el sondeo. Construidos con una maquinaria específica, en los pozos sondeo, los trabajadores permanecen en el exterior. Y es un trépano de varias toneladas el que se encarga de perforar el subsuelo a base de golpes continuados. Con unos 50 centímetros de diámetro, la puesta en marcha de estos pozos resulta más rápida y económica que el sistema tradicional. Ambos tipos pueden alcanzar más de 500 metros de profundidad y regular las extracciones en función de la demanda. El problema más importante en los pozos, tanto tradicionales como de sondeo, es el riesgo de salinización. Cuando las extracciones son superiores a la descarga del acuífero, se produce la temida intrusión marina que contamina los caudales con agua de mar. Este fenómeno se evidencia en toda la vertiente sur, donde se aprecia un aumento del contenido de cloruros en el agua extraída y se ha visto potenciado por técnicas de desalación que permiten aprovechar aguas de mala calidad. Ello ha obligado al Consejo Insular a ejercer un mayor control sobre estas instalaciones. Desde un enfoque hidráulico, podemos distinguir en Tenerife dos situaciones diferenciadas. Por un lado, están las zonas donde abundan los alumbramientos subterráneos, situadas fundamentalmente en las laderas de la cordillera dorsal, donde se localiza la mayor parte de las bocas de galería. Por otro, tenemos las áreas consumidoras, emplazadas principalmente en las zonas bajas. En la franca costera reside la mayor parte de la población y es donde la agricultura de regadío alcanza un mayor desarrollo. Estas diferencias territoriales han llevado a distinguir 17 comarcas hidráulicas en la isla. Para equilibrar las zonas excedentarias con las deficitarias, tiene lugar un importante transporte de aguas. Los principales trasvases serán desde Anaga hacia Santa Cruz, desde los valles de la Orotava y de Huimar hasta el área Santa Cruz Laguna, las aguas de la Guancha y Cot a la isla baja y desde Fasniarico hacia el vértice sur, así como otras procedentes del norte. Cada uno de estos ejes está formado por varios canales más o menos paralelos y trazados a diferente altitud en las cotas intermedias de la isla. Su capacidad de transporte es por lo común de varios centenares de litros por segundo. Los canales generales datan en muchos casos de hace más de 50 años y fueron construidos de hormigón. Recorren distancias kilométricas y con frecuencia discurren por zonas de marcada orografía, lo que supuso una gran dificultad en su ejecución. Como complemento a la red básica, un sistema secundario hace llegar el agua a las redes agrícolas y a los depósitos reguladores. En conjunto, se han catalogado casi 1.200 conducciones que superan los 4.000 kilómetros de longitud. Hasta la década de los 60, la práctica totalidad del sistema insular de transporte era privada. Al decaer sus rendimientos e incentivos y aumentar las demandas de la sociedad, se iniciaron en los 70 las actuaciones públicas orientadas a mejorar el abastecimiento a las principales poblaciones. A partir de los 80, la administración pública se convierte en el principal inversor. Ello obedece a nuevas necesidades, como la extensión de la red de transporte por cambios en el origen y destino de las aguas, la especialización de las conducciones por usos, y la mejora de la eficiencia del sistema. Para abastecer el área metropolitana, se ejecuta la conducción cerrada, los tornajos, los baldíos. Para reutilizar aguas depuradas, se construyó la tubería entre Santa Cruz y el sur de la isla, así como las que conectan la depuradora de las Américas con Valle San Lorenzo y Guía de Isora. También es una realidad el envío de aguas desde el barranco de Santos a Tegueste y Valleguerra, que se verá potenciado con la nueva balsa de los campitos y el trasvase de este taodio. Complemento importante están siendo las desaladoras de agua de mar. Algunas, como la de Santa Cruz y la de Adeje Arona, ya están en servicio. Otras, como las de Granadilla y Guía de Isora, comenzarán a operar en breve. En un futuro próximo, con el proyecto TENADE, se complementarán los actuales trasvases hacia el sur y a la isla baja. El sistema insular de transporte de aguas permite equilibrar las diferencias entre comarcas, haciendo que Tenerife funcione como un único sistema hidrológico. Ello ha hecho posible una gestión integrada de los recursos y una mayor garantía en el suministro de agua. En el año 2002, el consumo de agua en el abastecimiento urbano y turístico ascendió a 96 hectómetros cúbicos, algo menos de la mitad de la producción insular. La dispersión de los núcleos de población ha llevado a la construcción de una compleja red de conducciones que conectan las zonas de producción con los lugares de consumo. Estos trasvases, necesarios para garantizar el suministro, se han venido realizando por medio de canales total o parcialmente cubiertos. Los riesgos que entraña este sistema han llevado al Consejo Insular de Aguas a impulsar la creación de una red especializada en la aducción del abastecimiento urbano, sustituyendo progresivamente los canales por conducciones cerradas. Mediante tuberías se obtiene una mayor seguridad sanitaria y se pueden introducir importantes mejoras técnicas como la instalación de elementos más eficientes de telecontrol y telemando. El plan hidrológico contempla la construcción de los depósitos reguladores necesarios para garantizar el abastecimiento de la población. Proyectados para una capacidad de un metro cúbico por habitante, en caso de interrupción en la fuente, permiten el suministro durante una semana. Los depósitos han de contar con elementos de control y dispositivos de desinfección y ventilación que aseguren las correctas condiciones sanitarias. El Consejo Insular de Aguas lleva a cabo planes directores de gestión de los abastecimientos con la finalidad de analizar los problemas de las redes de distribución, aportar soluciones que mejoren su rendimiento y ofrecer las herramientas necesarias para una correcta explotación. A través de la red llega el agua a los usuarios. Corresponde a los ayuntamientos garantizar el caudal y la presión adecuada, evitar fugas y asegurar el suministro a los abonados. A partir de las acometidas domiciliarias, casi toda el agua es devuelta a la red de alcantarillado. Resulta aconsejable una red separativa para las aguas de lluvia. En el año 2000, solo la mitad de la población de Tenerife estaba conectada a un sistema de alcantarillado. Las razones se hallan en la dispersión poblacional y en las dificultades orográficas del territorio. Desde entonces, el Cabildo Insular, en colaboración con los ayuntamientos, ejecuta un plan de obras con el objetivo de extender la red de saneamiento al menos al 80% de los habitantes en 2006. Mediante colectores generales de ámbito municipal o comarcal, los efluentes residuales se concentran en determinados puntos, lo que permite aplicar una economía de escalas que reduce los costes de tratamiento. Las aguas residuales reciben una primera depuración que retira a los agentes contaminantes de mayor tamaño como arenas, flotantes y grasas. Siguiendo el calendario de la Directiva Europea, se pretende que la práctica totalidad de las aguas residuales de la isla reciban tratamientos de depuración física y biológica. Una vez depurada, el agua puede ser reutilizada en el riego. Cuando esto no es posible, son los emisarios submarinos los encargados de su vertido al mar. El descenso en los recursos tradicionales y el aumento de precio han llevado a la introducción de nuevas tecnologías para la obtención industrial de agua. La depuración de aguas residuales con vistas a su posterior utilización en el riego puede considerarse el primer procedimiento en Tenerife. Diariamente se reutilizan unos 30.000 metros cúbicos. Como primer requisito, el tratamiento de estas aguas exige una depuración física y biológica que garantice las debidas condiciones higiénicas y sanitarias. después de la depuración biológica, el tratamiento terciario filtra las partículas en suspensión y reduce significativamente el contenido en sales. Los cultivos y los suelos requieren aguas que no superen cierto índice de salinidad. El último paso consiste en la acloración del agua, garantizando finalmente su calidad para el riego. En los próximos años, mediante el plan regional de saneamiento, se ampliará la oferta de aguas depuradas y nuevas estaciones se incorporarán a los complejos hidroambientales actualmente en servicio. Otro método para aumentar la cantidad de agua disponible consiste en aprovechar los recursos subterráneos de mala calidad. Su composición con alto contenido en sales impide el consumo en muchos usos. En Tenerife se emplea la tecnología de electrodiálisis reversible en agua de pozos y galerías. Una serie de membranas y la aplicación de energía eléctrica permiten obtener un producto de buena calidad. El Consejo Insular posee cinco plantas de estas características a las que se suman otras gestionadas por particulares. Cuando las instalaciones se sitúan en una cota inferior a la de sus fuentes es posible el aprovechamiento hidroeléctrico de los caudales. Una minicentral produce parte de la energía eléctrica que emplea el tratamiento lo que reduce considerablemente el coste de la desalinización. Aunque la potabilización de agua de mar es un sistema costoso la ósmosis inversa y los constantes avances tecnológicos han reducido su consumo energético y hoy en algunos casos es una alternativa competitiva frente a los recursos tradicionales. Además la proximidad a la costa de gran parte de la población insular permite consumir agua desalada con mínimos costes de transporte. En la actualidad se hallan en funcionamiento la planta desaladora de Santa Cruz que abastece el área metropolitana y otra en el sur de la isla en la conurbación turística de los municipios de Adeje y Arona. Se prevén nuevas instalaciones en el polígono industrial de Granadilla junto a la central eléctrica y en el suelo estratégico de Fonsalía en respuesta al desarrollo de ambos arcos insulares. La combinación de los recursos tradicionales y la utilización de nuevas tecnologías permitirá un equilibrio que sin distorsionar los mercados zonales de agua garantice el abastecimiento a los distintos sectores de Tenerife. El actual sistema hidráulico de Tenerife es el resultado de sucesivas transformaciones a partir del medio natural primigenio. Generaciones de Tenerfeños han adaptado las condiciones hidráulicas insulares a las necesidades de cada época. En el pasado casi la totalidad de las obras para aprovechar las aguas fueron promovidas por la iniciativa privada. Para realizar estas actuaciones por lo general se usó una fórmula asociativa singular la comunidad de aguas en un marco de libre mercado. tras la ley de aguas del 90 la administración pública ejerce un mayor control pero el sector privado seguirá siendo el principal gestor de las aguas subterráneas. Su papel es fundamental en el mantenimiento y explotación de las obras de captación y como usuario especialmente en el sector agrícola. Las aguas subterráneas se han mostrado insuficientes para atender el crecimiento de la demanda. La reutilización de aguas residuales y la desalación de agua de mar han venido a compensar el déficit. Ambas tecnologías en cambio han sido promovidas por el sector público. La legislación atribuye a los ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento y saneamiento de las poblaciones distribución a los usuarios y recogida de aguas residuales. Sin embargo en una isla con tantos municipios y con una desigual distribución de los recursos hídricos resulta casi imposible la gestión sin rebasar los límites municipales. Por ello el plan hidrológico estableció el carácter supramunicipal para la adopción de aguas hasta los depósitos municipales implicando de forma conjunta a los municipios y al cabino. Del mismo modo mediante colectores generales de ámbito comarcal se consigue un tratamiento conjunto de las aguas residuales economía de escalas que redunda en una mayor eficacia y en menores costes de explotación. El propio Consejo Insular de Aguas se ha implicado en poner en marcha la gestión de estos sistemas comarcales estableciendo convenios con los ayuntamientos desde 1988 opera en la isla Balten organismo autónomo que gestiona las infraestructuras hidráulicas del Cabildo o aquellas que le encomienda el Consejo Insular de Aguas su gestión en régimen de servicio público supone una vía intermedia entre el sistema privado de aguas subterráneas y las actividades propias de las administraciones locales. Esta fórmula original en la administración española ha alcanzado un notable éxito avalado por unos buenos resultados y una amplia aceptación social. En el futuro la producción de agua descansará tanto en las extracciones subterráneas como en la utilización de nuevas tecnologías. La depuración formará parte integrante del uso preservando el medio ambiente e incrementando caudales. Todo ello debe ir parejo a una práctica de ahorro por parte de los consumidores y a la mejora de las redes de transporte y distribución dependientes del sector privado y de la administración pública. En el archipiélago canario la situación hidráulica varía de una isla a otra con características y problemas diferentes que han de ser enfocados mediante una gestión independiente. Al mismo tiempo dentro de cada isla las distintas facetas del agua se encuentran interrelacionadas. Cada espacio insular constituye una cuenca hidrológica que requiere una consideración integral. Además en las islas occidentales el sector privado ha sido el principal agente en el aprovechamiento y utilización de los recursos siendo imprescindible su implicación junto al sector público en la gestión hidráulica. Por ello la actual ley de aguas de Canarias creó siete consejos insulares de aguas con el fin de administrar mediante estos nuevos organismos públicos todo lo referente a las aguas en el ámbito de cada isla. Después de un largo proceso de transferencias el Consejo Insular de Aguas de Tenerife asumió de forma efectiva sus competencias el primero de julio de 1995. Sus órganos son la Junta General la Junta de Gobierno el presidente y el gerente. En la composición del Consejo Insular de Aguas se ha alcanzado un equilibrio entre lo público y lo privado dando cabida a todos los sectores que intervienen en el mundo de las aguas. De esta manera se ha conseguido una visión integradora y más próxima ya que todos participan en sus deliberaciones y acuerdos. Desde 1995 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha llevado a cabo una intensa actividad administrativa e inversora que le ha dado madurez y perspectiva sobre el funcionamiento y necesidades del complejo mundo del agua en la isla. Esto ha sido posible por la conjunción de tres factores. El consenso no exento de debate entre todos los sectores implicados para alcanzar acuerdos y definir criterios y políticas de actuación. La confianza y aportaciones presupuestarias del Cabildo de Tenerife Disponer de un equipo humano multidisciplinar con un alto grado de profesionalidad. El sistema hidráulico de Tenerife en constante evolución requiere un consejo insular de aguas sensible a los cambios y con la capacidad de adaptación necesaria para mantener viva su misión. Planificar, ordenar y gestionar las aguas de Tenerife garantizando su disponibilidad y uso eficiente. Esta labor es cosa de todos.